edison cadena venezolano cuál es la edad 24 años porque y como un joven cuál fue la motivación a tú salir de tu país quería luchar por mi familia buscar un mejor futuro por metas y sueños querer también apoyar a mi hija tengo una hija de meses y quería brindarle una mejor seguridad a ella económicamente ok y entonces te motivaste fue un grupo del barrio tuyo se organizó para irse o como tú supiste la gente saliendo de ella bueno yo me integré de esta travesía fue normalmente por las redes sociales y como que se había vuelto un boom fue algo así como que una noticia que me impactó porque mi sueño era venir acá los eeuu me quería venir por lo más legal posible pero se me estaba extendiendo mucho el tiempo y decidimos un grupo de personas a motivarnos a eso a averiguar un poco más interno del tema de cómo era esta travesía que era lo que había que hacer cuánto era el dinero más o menos como puede llegar aproximadamente y busca como quien dice la ruta porque son varias rutas acompáñanos a conocer la impactante experiencia de este joven quien al igual que miles de venezolanos a causa de la pobreza extrema y la falta de oportunidades en su tierra natal decidió atravesar el infierno verde de las américas y cruzar por colombia panamá costa rica nicaragua honduras guatemala y méxico hasta finalmente llegar a los eeuu de américa ok y después de qué número de personas estamos hablando en un grupo muy allegados de amigos aproximadamente de siete personas pero de las cuales solamente concurrimos tres tres entonces de qué ciudad de venezuela son ustedes yo soy de caracas en la otra persona era de otro estado de venezuela era de apures y el otro era de caracas también porque tomaron la decisión y arrancaron cuéntanos un poco de tu travesía para que los deludentes tengan la idea de cómo fue eso bueno nosotros estábamos normalmente en perú y en perú de en perú como así tú no vives en venezuela era sí yo estaba en venezuela en venezuela salí hacia el perú y del perú regresé otra vez hacia la travesía la travesía que empezaba desde colombia yo fui bajando desde ecuador colombia y en colombia empezó la travesía por esa selva y por qué tú subiste a perú que por qué se dio eso eso surgió porque yo salí a mi país en el dos mil dieciséis en el dos mil dieciséis donde estaba ok no fue ahora en estos días no tú viviste en perú un tiempo ok si yo viví en perú aproximadamente tres cuatro años ok entonces salieron como entonces de perú fue que arrancó la travesía del perú cuáles fueron los países que recorrieron y para que los deludentes tengan una idea cuáles son los lo que se pasa en esa en esa ruta bueno normalmente se hace por vía terrestre bajamos del perú ecuador colombia y la frontera este normalmente como uno viene de migrando de ese país o de cualquier país uno pasa normalmente por trochas porque por un proceso no se hace no se hace chequeo de frontera no se hace chequeo de frontera ok o sea que trocha es una un paso informal un paso informal tú me dijiste que saliste de perú a ecuador primero qué tiempo tarda atravesar de perú a ecuador del perú en ecuador un día llegamos a la frontera con ecuador después después del ecuador a colombia a la frontera con colombia también un día menos de un día como 17 horas 18 horas bueno ya estamos aquí en el eco clic pero como ustedes sabían las rutas que había que trazar te van con algún guía como se si habían personas que no nos iban indicando mira porque hubieron muchos compañeros que ya habían partido primero y ellos no iban guiando y teníamos ese seguido en la parte todavía viene gente a bajar no si si hablamos de la alimentación ahí en el jardín como es bueno la gente ya se iba preparada con enlatados galleta pan mucha gente usaba llevaba también sus sueros para hacerlos con el agua purificar el agua porque también nos mantenía con energía el suero lo alimentaba también para no como que consumirse todos los alimentos porque había que administrarse bien ya bueno mi gente aquí ya vamos rumbo vamos a acandí vamos saliendo aquí a nuestra lancha vamos saliendo de acá del puerto bueno en el nombre de dios pues el nombre de dios como no va a salir bien claro chico y qué tal de los abusos que hablan que en el avión que los mismos coyotes se dan violaciones y eso, eso tú nunca lo viste o no? Bueno, sí, en esa parte donde íbamos nosotros no eran los guías, los coyotes era otro grupo del territorio panameño que si provocaron todas esas cosas, se presentaron un robo en esa ocasión se presentó un robo donde hubo hasta disparos, las personas corrían, se buscaron de dónde esconderse y eso fue en varias ocasiones, porque en la primera robaron a más de 20 personas ¿Los robaban o los asaltaban? Los asaltaban, los robaban, o sea, le quitaban todas sus pertenencias Es que es diferente, un robo es con un descuido, pero un asalto es obligándote a buscar el dinero Claro, los asaltaban, le quitaban ¿Eso no te pasó? No, porque yo trataba de ir a mitad de grupo, nunca me iba ni muy adelante ni muy atrás Ya, ok Iba siempre ahí ¿Y para dormir, cómo era el asunto? Para dormir, bueno, la gente tenía que llevarse sus carpas, normalmente hay muchos que lo conocen como el camping Yo la había comprado con un amigo mío, una carpa para dos Y él compró una y yo compré una, porque el espacio era muy pequeño y uno dormía encima del pantano, del lodo Wow Prácticamente Bueno señores, este es el campamento Estamos en la carpa, activado No hay gente No, no hay gente ¿Quieres, genial? No, vamos a echarla No, estoy grabando Ya hay un río, chévere Oye, ¿qué tal, qué tal? ¿No había animales salvajes ahí? Hay, había de todos Hay culebras, serpientes, caimanes, cocodrilos Pero no, no le pasó nada a nadie ¿Sí? Sí Wow Hemos visto en las redes hasta leones Sí León de montaña Sí O pumas Pumas Pero son en diferentes rutas donde se ven esos animales Pero en mi ruta te menciono lo que yo vi ¿Cuáles tuviste? Eso, los gorilas Yo vi caimanes Serpientes Wow Estaba fuerte ahí Entonces ahí te duraron, ¿cuántos días en la selva del Darín? Cinco días dura la travesía Sí Y vamos señores Haz lo que sí se puede Y vamos En la travesía Entro Cinco, ¿de ahí pasan a dónde? De ahí llegamos a un primer campamento de la ONU Que es ahí en... ¿Llegó el grupo completo? Sí, pero en ese grupo hubieron muchas mujeres violadas Eh... Maltratadas ¿Quiénes las violaban? ¿De los mismos compañeros? ¿O los coyotes? ¿O cómo? No, los criminales que se metieron para allá a asaltar a las personas ¿En la selva ahí? Sí ¿De qué nacionalidad eran ellos? Ellos eran... Bueno, dicen que eran de Panamá Aquí vamos Subiendo la lomita Vamos, vamos Aquí la gente se da ánimo Para acá señores Estar en condiciones Sí se puede Pausado Pero sí se puede Estar en condiciones Porque Esa gente que sufre de taticardia O no está en condiciones físicas Se le va a hacer muy complicado Muy rudo Porque tiene que llevar un paso muy lento Y más se van a tardar Vean Lo que es la selva del Dariel No es fácil pero Si se puede Ahí arriba Siguen subiendo los Panamá Andamos llenos de barro Por todos lados Este es barro señores Barro Y las montañas Inclinadas Súper inclinadas Y ustedes El grupo Personal De amigos Alguno de ustedes Se enfermó Tuvo una caída Alguna lesión Durante Ese trayecto Del Dariel O posterior Sí, hubo una chica Que Ella se lesionó La rodilla Y teníamos que ir También al paso De ella La íbamos ayudando Colaborándole Ahí se Habían lugares Donde la teníamos que descargar Porque Era tanto el dolor O no la No la Permitía avanzar Entonces Decidimos apoyarla Entre el grupo Y íbamos así Porque de verdad Que había que caminar Bastante Y Era una travesía Muy larga En caminar Donde Muchos ríos También pasamos Donde teníamos que ir Junto con ella En forma de cadeneta A la isla Apoyando Y así Logramos salir Con ella Wow Entonces Llegan a la primera Oficina de la ONU ¿Fue tú? Sí A un campamento De la ONU ¿Eso está en territorio De qué país? Está allá en el Panamá En Panamá ¿Ahí le dan auxilio O qué? Sí Y ahí está Este Hay militares Es como un pueblito De De Personas Que Donde habitan Muchos indios Y militares Y militares ¿Cuáles son los servicios Que le dan a ustedes? Hay ventas de comida Ellos primero te atienden Ven cómo llegaste Te dan auxilio Con la Cruz Roja A las personas Que llegaron Con los pies hinchados Porque toda esa caminata Muchas personas Con los pies hinchados Los pies rotos ¿Qué se dijo? Estuvieron heridos También Porque en el robo Nos dispararon A todos Nos dispararon Todo el grupo Nos dispararon Con Con Perdigones Y dieron a más de 100 personas Iría yo Porque eso fue Perdigones Para todo el mundo Entonces Llegan ahí ¿Qué tiempo duraron ahí? Ahí Aproximadamente Sí, un día Duramos un día ¿En el campamento de la ONU? En el campamento de la ONU De ese campamento Ahí nos Al día siguiente Porque llegamos ahí En la mañana Y al día siguiente En la misma mañana Nos sacaron Para En una canoa Nos sacaron Para El otro campamento Para un segundo campamento ¿En una canoa? Sí ¿Como había morido algo ahí? Sí Salimos de la selva Gracias a Dios Señores Saludos aquí Con el pana Esa gente Ahí me lo pasa Viene en otro Piragua Más para su amigo Eso era un río Igualmente Cuando terminamos El final de la selva Nos recibían otros Otras canoas Que nos llevaban A ese campamento De ese campamento Nos sacaron En una segunda canoa Para el segundo campamento ¿Canoas que Cuántas personas Se acomodaban ahí? Diez personas Doce personas Pero eso fue dentro De De Panamá Sí Ok Y el otro campamento Estaba dentro de Panamá también También Entonces ¿Para dónde se iban de ahí? El segundo campamento Ya era Donde Estaban habilitadas Las Líneas de buses Donde ya Ellos te hacían Registro de datos Biométricos De todas las personas Que iban entrando Ingresando También le daban Auxilios A la Cruz Roja Y ya Ellos se encargaban De De ubicarte En el bus Donde tú ibas a partir Para las fronteras Ya con Costa Rica Ok Es decir Que en Panamá No hubo problema O hubo cada dinero también Pagar el bus Cuarenta dólares Nos cobraban Por persona Sí Entonces Te llevan hasta Costa Rica Sí Hasta la frontera Casi Llegando a Costa Rica Entonces En Costa Rica Cómo lo trataron Ahí en Costa Rica Bueno Ya en Costa Rica Ya quedas Independiente Ya es por tu cuenta Tu travesía Ya el gobierno Panameño Se encarga De sacarte De su territorio Sano Y salvo Seguro No te permiten Transitar Libremente En Panamá ¿De tu dinero Cuánto ya tú llevabas Gastado Hasta ese punto Ahí Hasta ese punto Llevaba Aproximadamente 500 dólares Ok Entonces ¿Por qué Si tú tienes pareja Y una niña ¿Por qué Tú no hiciste Como He visto Muchos Venezolanos Que han emigrado Con su familia Completa Hasta niños Pequeños No No De verdad Que yo Lo veía Muy riesgoso Y yo le dije A ella Que Primeramente Me iba yo Porque yo veía Muchas cosas Que sucedían En videos Muchas cosas Que se publicaban Y era mi temor También Y yo Yo lo viví A estando ahí Dentro de la selva Que la realidad Era esa A mujeres Que le pasaron A mujeres Que le pasaron Muchas cosas La violaron A los niños También pasando Mucho trabajo En decadencia De resistencia O sea Había muchas partes Que eran muy riesgosas Para tú pasar Con un niño Cargado Te podías llevar La corriente De un río Podías Desprenderte Por un abismo De las montañas Y entonces ¿Qué plan Tú tienes Para ellos? Bueno Trataba de Traérmelos De una manera Fácil Que no pasen Nada De trabajo Bueno sí Tal vez tú puedes conseguir Una persona Que te pueda dar Lo más claro Buscar las alternativas Posibles Y fáciles El apoyo Para el Sería como un ¿Cómo sería eso? Un apoyo Un patrocinio Un patrocinio Sí Como un Como darle asilo Aquí en este país Una persona que Te firme para eso Así es Ya Cuéntanos de Costa Rica Entonces ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Qué tiempo duraron ahí? En Costa Rica Es una ciudad Que Un país Ok Un país Pero Tiene una ciudad Perdón Que Es la capital Donde Tú llegas En menos de Ocho horas Y es un país Que tú lo transitas En menos de un día Ya pasa Costa Rica Pero ¿No durmiéramos En Costa Rica? ¿O sí? Nos quedamos Una noche En un hotel No tuvimos que quedar Porque Tú sabes Ya uno estaba corto De dinero Entonces Necesitaba Mandar a buscar Remesas Para seguir avanzando ¿Cuántas personas Iban en ese grupo Ya hay con ustedes? Igual Los seis O ustedes seis Seguían juntos Seis Claro Un grupo de seis personas Porque mi grupo En el que yo salí Anteriormente Ya ellos Se independizaron O sea Se abrieron Y eso es una travesía Que ya como que Ya tú te separas Yo me quedé Con un compañero Nada más Y los otros Se quedaron Por problemas O O porque No querían seguir Y querían Varón eran ustedes ¿Eran? Sí Ok Venezolanos todos Ajá Entonces después de Costa Rica Pasan para Nicaragua Nicaragua ¿Y qué tal en Nicaragua? ¿Cómo les fue? No Nicaragua Es también Un poco complicado Ese tema Es pasar a Nicaragua Porque tienes que pagar Un salvoconducto Donde te cobran 150 dólares Por un salvoconducto Y Como uno va ¿La aduana o qué? ¿O la frontera? ¿Cómo era eso? Ajá En la frontera El gobierno En la frontera La gente de inmigración Para que Pudieras transitar Por Nicaragua Si no pagas El salvoconducto Ellos no te dejan pasar ¿Y qué tiempo Ustedes tardaron En ese país? En ese país Tardamos Un día también Porque nosotros Nos pagamos Salvoconducto Nosotros nos vinimos Y trochamos O sea Pasamos también Por coyotes Porque había esa opción O le estaban cobrando Y ustedes decidieron Hacer por una trocha Claro Porque nos estaban Cobrando menos Porque veníamos Con ese plan de ahorro Porque teníamos Estábamos muy justos Con el presupuesto ¿Y cuánto le cobraban El coyote de la trocha? 70 dólares Por persona Por persona Hasta un cierto punto Porque no era Que te pasaban Todo Nicaragua Hasta un cierto punto ¿Ese era de Nicaragua? Sí En Nicaragua Ya de ahí Como que ellos Te llevaban hasta la capital Ya de la capital De Nicaragua Ya de ahí Tú también te defendías O sea Independiente Ok Entonces ¿Qué ustedes hicieron? ¿Ustedes durmieron En Nicaragua o no? No Avanzamos Completo en Nicaragua Pasamos Llegamos a la frontera Con ¿Pero en qué transporte? ¿A pie o cómo? Honduras En bus ¿En bus? En bus ¿Se montaron En la capital de Nicaragua? En un bus ¿Hasta Honduras? Hasta Honduras Ok ¿Cuánto pagaron De ese bus? En ese bus Nos cobraron Como 15 dólares Ok Entonces llegan A Honduras ¿Y qué tal en Honduras? ¿Cómo les fue? En Honduras También Había que Pagar un salvoconducto O sacar un salvoconducto Que lo estaban dando Pero se tardaba mucho Era tres días Estando ahí Para sacar ese salvoconducto Y Nosotros queríamos avanzar También lo que hicimos fue Buscar las alternativas Con los coyotes Y Por ahí La travesía También fue un poco complicada Porque Nos metieron Para unas montañas Con Motos Prácticamente Dándole casi Toda la vuelta A una ciudad entera Para poder pasar O Pero ustedes pagaron A coyotes Que tenían motos Sí ¿Cuántos motores Rentaaron para eso? ¿Cuántos motores? Seis ¿Seis motores? Todo el mundo Iba a un motor Sí Cada uno Cada uno Cada uno Iba a un motor ¿Y cuánto cobraron Esos coyotes? Veinte dólares Entonces ellos ¿Los llevaron De dónde a dónde? Nos llevaron Desde ahí De la frontera Hasta una ciudad Que se llama Bueno No recuerdo la ciudad Pero es una ciudad Que queda Aproximadamente Tres horas De dónde estaba Ok ¿Ya frontera Con qué otro país? No Y eso era Para pagar El salvoconducto Porque El que estaba andando Duraba Tres días O esa era Una vía rápida Claro Una vía rápida Entonces ¿Lo lograron? Lo logramos Pagamos 15 dólares Por el salvoconducto Y ya Teniendo el salvoconducto Si decidimos viajar Por vía terrestre normal Con un bus Nos fuimos a un terminal Y ya viajamos Hasta Guatemala Guatemala ¿Y qué tal? La frontera ¿Qué tal en Guatemala? Bueno Ahí En Guatemala También fue un mismo proceso Tuvimos que agarrar Pasar otra vez Con un coyote Por otra trocha Porque también Te exigen mucho El salvoconducto O si no Te regresaba Eso si te regresaba ¿Y cuánto le costó Ese Con esos coyotes De Guatemala? Ahí si no Nos cobraron Menos Porque Nos cobraron 10 dólares Ok Porque era Algo pequeño Pero ya No sentían peligro No sentían miedo Con ninguno de esos coyotes ¿O qué? En ninguno de esos países Bueno si La verdad Que uno Va expuesto A cualquier cosa Y uno va Igual como va en grupo Uno va pendiente Cualquier cosa Pero uno va expuesto Ahí te pueden pasar Cualquier cosa Pero lo más fuerte fue En el Darien ¿O dónde? En el Darien Ok Entonces Sí o no lo de Guatemala En Guatemala Pasamos a Guatemala Ya de ahí También había que Pasar con un salvoconducto Porque si no te regresaban O con permiso Pero No lo estaban dando Pero Guatemala No está Antes de Honduras No No Guatemala Está después de Honduras Ok Ya eso es Prácticamente Llegando a México A México Un mundo antes de México Ok Entonces Guatemala Durmieron ahí en Guatemala Nos quedamos en un hotel Una noche Y al otro día Para salir Nos quedamos en un hotel En un pueblo Que se llama Chiquimula Está a tres horas Bueno A dos horas De la frontera Ok Con Honduras Y ahí En Chiquimula Ya seguimos avanzando Hacia la capital Después fuimos ¿Pero te iban con guía ahí O solo ya ustedes? Solo En la capital Nos robaron Nos estafaron Fuimos Sí Víctimas de unas estafas ¿Cómo? Coyotes también Que nos prometieron Que nos iban a dejar En la frontera Casi ahí No iban a pasar Para México De una vez Y bueno Tanto fue así Que ellos Nos llevaron Hasta un cierto punto Y ahí nos bajaron Nos dijeron Que nos iban a montar En un bus Pero Ellos iban a traer el bus Se quedó una persona Y nosotros estamos confiando Porque la persona Se quedó ahí Con nosotros Pero un momento Que la camioneta Donde nos trajeron Dio la vuelta Y él dice Que ya regresaba Pero se montó Y quisimos alcanzarlo Pero ya nos habían dejado ¿Y ya le habían cobrado? Sí Ya nos habían cobrado ¿Y cuánto Ustedes le pagaron a ellos? 80 dólares ¿Por persona? Por persona Guau Entonces lo dejaron ahí Que ustedes tuvieron Que buscar otro transporte Para seguir Sí Tuvimos que Fuimos Tratamos de resolver Con Con los policías Pero Los policías Tampoco te Te paran Pues como somos inmigrantes No No te No te prestan Mucha atención Y tuvimos que Seguir avanzando ¿Qué transporte Buscaron ahí entonces? Ahí en ese momento Tuvimos que montarnos Un bus Y aproximadamente Un bus en la vía Y que nos llevara Hasta allá ¿A qué distancia Estaban realmente De la frontera De México? Estábamos Como a 10 horas Más o menos Guau 10-12 horas Entonces en ese bus Llegaron Todo ese tiempo Ahí Sí ¿Cuánto se pagó En ese bus? Ahí en ese bus Pagamos Fueron 250 dólares ¿Por los 7? Ajá ¿Por el grupo? Por el grupo Ok Entonces ya llegaron Frontera con México Ajá ¿Y qué tal en México? En México también Para pasar a México Tuvimos que pasar En Balsa Pasaron en Balsa Porque Era muy complicado También el tema Con la migración Entre En esos dos países Si hubo un río Que se cruza Como una Balsa ¿Cuánto se paga Ahí te cobran 20 dólares ¿Por persona? Por persona ¿Cruzaron a México? Y cruzamos a México ¿De México? De México Pero yo tenía O sea Uno con el miedo Tú sabes Uno como que No, ahí si me entrego Y me regresa Entonces Era dos cosas Que te tenían En la cabeza Si llega Si llega a México Ahí También era Otra travesía Distinta Porque tenía Que jugar mucho Con la migra Buscar los caminos Verdes Como la llamamos Nosotros Las trochas Igualmente Porque Si te agarraba La migra Te regresaba A Guatemala No O sea No te permitían Esa era mi pensar Porque muchas personas Lo decían Pero como yo tenía Un amigo Que ya había pasado Y él me iba diciendo Él me dijo Entrégate Para que el proceso Sea un poco más Rápido Y yo así Le pregunté ¿Cómo iba a hacer eso? Sí Porque Ellos te detienen Y ya después Te sueltan Y siguen avanzando Y yo con el miedo No quería Arriesgarme A eso Tampoco así Porque yo pensaba Que Yo pensaba Que me iban a regresar Todo lo que había pasado Me iban a regresar A mi país Entonces imagínate Y ahí Decidimos Bordear Cada punto de control Porque habían Tres puntos de control Hasta La ciudad que queríamos Llegar en el primer Pero como ustedes sabían Si ustedes no eran de ahí O fueron con algún guía No El guía Era mi amigo Que ya Ya había pasado Todo eso por ahí Y él ya Oye Te lo iba diciendo Por teléfono Claro Él me iba guiando Mira en tal punto Está El pueblito En ese pueblito Vas a sacar El salvoconducto Que ya Te lo dan gratis Para que puedas Seguir transitando México Tranquilo Pero tienes que tratar De bordear Esas Tres Puntos de control Pero es mejor Que te entreguen Él me dijo Tú ves si las Las pasas O te entregas En el primero Porque si te agarran Igualito Va a ser lo mismo Yo tenía el miedo Tú sabes La Como que La decisión Que no sabía Cual iba a tomar Entonces bueno Yo decidí bordearla No quise entregarme Los siete El grupo Ahí se unió un poco Bueno Ahí mi grupo Creció más Sí Creció más Crecieron Como nueve personas Nos decidimos A bordear Agarramos Un transporte Que nos dejó Hasta un cierto punto Y ya De ese cierto punto Que era antes Del primer punto De control ¿Qué tipo de transporte? Era una van de pasajeros Ok Una van De ahí nos montamos Y él nos dejaba casi A un kilómetro Antes del punto de control Para poder ¿Y cuánto le cobró Esa van a ustedes? Ellos cobraron Como que eran Veinticinco pesos mexicanos Veinticinco Sí Veinticinco Por persona Por persona Ok Que son como Cinco dólares Más o menos Cinco o seis dólares Ya Y Llegaron al punto de control ¿Habrían que buscar El permiso? No Ese fue el primer punto Donde teníamos que bordear La primera Punto de control De migración Ok Ya pasamos el primero Cuando pasamos el segundo Cuando ya estamos Casi llegando al tercero Ahí ¿A pie? Sí, a pie Ahí Eso fue casi un día entero Cruzando esas tres Para poder llegar al pueblo Donde queríamos llegar Pero casi llegando al tercero Que íbamos todavía Por la trocha Por ahí Venía migración Nos detuvo a todos Ahí nos agarró migración Nos detuvo Estábamos asustados Eso sí Nos trataron Normal Bien Con respeto Y todo Pero igual No sabíamos Fue cuándo nos iban a llevar Nos llevaron Nos devolvieron Al primer punto de control Ahí nos estuvieron En una noche Esperando Que no iban Prácticamente presos No estábamos presos Pero o sea Sí Nos tenían ahí Bajo supervisión Detenidos Detenidos Bajo supervisión O sea Tú podías ir a comprar Pero ellos Iban chequeando Todo Pues iban Valvando Tus datos biométricos No sé Lo que estaban haciendo Como que registrándote Al día siguiente Nos transportaron A otro lugar Donde Nos tenían Prácticamente Detenidos Y ahí había Muchos Muchas personas También Que eran de Muchos países Ahí duren Un día Para poder Salir ¿Era como una cárcel Algo así? Ajá Algo así ¿Les ofrecieron Algo de alimentos Esas horas? Teníamos los alimentos Eso sí Los alimentos Todo Pero eso era algo Como para que Ellos llevara un control También de La masividad De inmigrantes Que venían O sea Ellos trataban Como que de retardarte De retardarte Como para que no se Aglomerara tanto Para acá Hacia la frontera Con Estados Unidos O que tú no lo sentiste Tan peligroso México Bueno Sí tenía un poco De miedo Más que En todos los países Había pasado Obviamente Aparte de la selva Pero los países Centroamérica El que más me hacía Más me hacía Fue México Porque Muchas cosas Que se escuchan Muchos relatos Entonces Uno iba muy pendiente A todo eso Ok Entonces de ahí De ese punto Ya al día siguiente Ya salimos Duramos dos días ahí En ese punto Donde nos tenían detenidos ¿Durmieron ahí? Durmimos ahí Se bañaban ahí Había Sí Ahí Uno se bañaba Después de que tú salías Ya ellos te daban un permiso Para que pudieras Transitar Hasta un siguiente pueblo Que es donde te iban a dar El salvoconducto Como tal Llegamos a ese siguiente pueblo Fuimos a un terminal ¿Cómo se llamaba ese pueblo? San Pedro de Tapanatepec Tapanatepec Wow Entonces te dieron ahí El papel que necesitaba Ahí sí Nos dieron al salvoconducto Y ese salvoconducto Tenía una fecha De De vencimiento Que duraba cinco días Cinco, siete días Para tú salir de México Para salir de México Para salir de México Y si te derrán con ese permiso vencido Otra vez te regresaron a Guatemala Entonces ¿Qué hicieron ahí? De ahí Eso también fue Una Esperada Un día y medio Para que te lo dieran Porque eso eran unas colas Gigantes Colas Para que te dieran ese permiso Gente de todos los países Pero más eran de Venezuela Más eran de Venezuela Pero había mucha gente de otros países Después que te dieron eso Ya Nos dirigimos a un Terminal De ahí De ese mismo pueblo Y nos fuimos Para acá Al norte Para la frontera con Estados Unidos Para la frontera con Estados Unidos ¿Qué tardaron para llegar a la frontera? Tres días En bus En bus Entonces llegaron a la frontera ¿Por dónde? Por Ciudad Juárez Me vine yo Ciudad Juárez ¿Y cómo pasaste? ¿Un río o qué? Sí, bueno Era Eso era una parte del muro Que tenía como Un hueco Pero era un No era un Era un río Pero no El río no estaba tan crecido Es un río que tú lo pasas O sea No te llegaba ni el agua Ni a los tobillos Tú pasabas el río Ya después subías Y ahí estaban ya Las patrullas fronterizas De Estados Unidos Ya uno se entregaba A la migra Te entregaste ahí A Estados Unidos ¿Y cuántas personas Pasaron contigo En ese momento? Habían más de 60 personas ¿Pasaron ustedes juntos? Sí, todos juntos ¿Hombres Y mujeres Y niños? Sí, de todos Entonces ¿Cómo los recibieron aquí? Bueno Bien Ellos nos mantuvieron Que nos calmáramos Que ya estábamos En territorio Estadounidense Lo que nos decían Pues Que Conserváramos la calma Que ya estábamos Seguros Que ya no hay Riesgo de nada Y bueno Nos entregamos ¿Pero los montaron En un transporte? ¿Ustedes llegaron A un cuartero? ¿A dónde fue que llegaron? Los montaron En un transporte Nos hicieron caminar Hasta un cierto punto Que era donde estaba Como que El espacio El albergue No sé ¿Cómo se llamaría eso? Y ahí ellos Nos interrogaban ¿A qué distancia De la frontera? De la frontera O sea Caminamos hasta ese punto Como unos Diez minutos No fue mucho Cinco minutos Ok Cinco De cinco a diez minutos Entonces ¿Los registraron ahí? ¿Cuál fue el proceso entonces? Nos registraron Nos tomaron Todos los datos biométricos Huya digital y todo Fotografía Fotografía Nos atendieron también Nos vieron Cruz Roja Habían médicos Atendiendo a los niños A las personas que también Se veían mal de salud Nos atendían Luego de ahí Nos montaron en un transporte Y nos llevaron a un albergue ¿En qué ciudad? En un refugio En Texas Calder, entonces Cuando tú estuviste ahí Ya en la Aquí en Estados Unidos Que los recibieron Te cogieron las huellas Y todo ¿Duraste qué tiempo ahí? Un día en el albergue Entonces ¿Ellos te dejan ir libremente? ¿O tú tomaste la decisión de irte? ¿Cómo es? Sí, ellos te dan Bajo un permiso Y unas condiciones Ellos te dan Libre tránsito Dependiendo también Las condiciones A las que tú entras A este país Porque tienes que tener Alguien que te reciba O sea, son requisitos Que te lo exigen Una persona que te reciba Y que sea responsable ¿Tú tenías a esa persona? Sí, un amigo ¿Dónde viviste ese amigo? Acá en Pensilvania Ah, ok Por eso tú llegaste por aquí Por este estado Entonces tú lo llamaste ¿Cómo tú llegaste aquí? ¿Tú cogiste un vuelo? ¿Cómo fue? Sí, yo llegué hasta acá Él me envió mi El pasaje En el vuelo Yo agarré El avión ahí en Texas Y en Texas Llega A New Jersey Y en New Jersey Él me fue a buscar De acá A Anua A Anua El aeropuerto de Anua Ok ¿Y qué tal? ¿Valió la pena la travesía? Sí ¿Sientes que Vas en camino De lograr tu El objetivo Que viniste a lograr Este país? Sí Claro que sí Siempre y cuando uno Tenga el enfoque Y la visión De lo que uno viene a hacer Uno lo logra Tú me dices Que tienes una niña ¿Dónde está tu hija? Mi hija está en el Perú Ah, ok Está en el Perú Mi hija También está mi mamá Y estaba mi hermana Pero mi hermana también Se quería venir conmigo A la travesía Pero después Ella decidió irse A hacer unas cosas En otro país De documentos Ya Pero Tú sabes que las cosas Cambiaron ahora ¿Verdad? Que ya no están permitiendo Los venezolanos Entrar por la frontera Ahora con La nueva facilidad Que hay para los venezolanos ¿Tú podrías llegar antes De una persona Que quiera venir allá ¿O no? ¿En tu condición? Ahorita en mi condición Yo puedo decirte Que no Porque todavía no he pasado Mi proceso Ok ¿Serían Venezolanos que sean residentes De aquí ya? Ajá ¿O ciudadanos? Ciudadanos O que ya sean Gente que prueben Que estén trabajando aquí ya Y que Que ya tengan un sustento Que pueda hacerse responsable A esa persona Ok Puede ser No nada más venezolano De otra País De cualquier otra nacionalidad Que quiera ayudar A un venezolano Sí Ya Entonces ¿Cómo ustedes hacían para Darle carga a los teléfonos celulares? Nos íbamos preparados Con cargadores portátiles Habían cargadores Que se cargaban Con la luz solar Y otros Que ya Se iban preparados Con suficiente carga Para cubrir esos días Tú estuviste Manteniendo contacto Con tu familia Durante la travesía Haciéndole saber Que estaban bien Y por dónde iban avanzando Sí Normalmente sí Porque Por más que sea Se preocupan Y Podría ocurrir Cualquier cosa Donde ellos Estuvieran al tanto De todo Además que En la selva adentro No hay señal Tenía que yo esperar Salir de mi travesía Después de esos cinco días Las condiciones físicas Del individuo El que se arriesga A esa travesía ¿Cuáles serían? ¿Cualquier persona puede hacerlo? Mira La verdad que En la necesidad Todos lo pudieran hacer Pero yo recomendaría Que para allá Hay que ir con condiciones físicas Porque Observen muchas personas Que Iban sufriendo De taticardia De también Le daban Asma Y había muchas Montañas Que eran Muy inclinadas Donde no podían Con las condiciones físicas Muy mojados Seguro Muy mojados Y aparte que Iban personas Con sobrepeso En ese relato También Del otro lado En otra ruta En el segundo campamento Nos encontramos Un grupo Que también Vieron muertes naturales Como De esa De preinfarto De los preinfartos A las personas ¿Y qué hacían en ese caso? ¿Se le moría Alguien en la cero? Cada quien Seguía su camino Ahí los dejaban No sé si le daban Sepultura No sé Pero Muchos decían Que Los arrumaban Dentro de una carpa Porque Habían cantidades O sea Tú veías En verdad Una tasa de mortandad Increíble Allá adentro Mucha gente Que decía Que se Vieron más de 7, 8 Hasta 10 muertos En esa Misma ruta Entonces ¿Qué lo recomiendas? Tiene que ser persona Joven y fuerte Para eso Condiciones físicas Para decir Tiene que estar preparado Que no sufra de taticardia Y mucho menos Que sea asmático O sobrepeso O sobrepeso Porque De verdad Que no lo recomiendo Y Bueno Y preparado mentalmente Porque eso Es también De fuerza mental Y en cuanto a la alimentación Como para cuántos días Deben estar preparados Usted también Si le dicen 3 días Lleve comida Para 6 días O 5 días Porque Yo Por lo personal Yo me confié A mí me dijeron Que era 3 días Y de verdad Duré 2 días Sin comer Después de los 3 días Duré 5 días Para salir de ahí Pero los 2 últimos días Duré sin comer Nada Y ahí en el Darien No hay árboles frutales Nada Que ustedes encuentren Que le sirven Es raro Cuando lo consigas Yo creo que Lo único que vi Fue una mata Como que Un árbol de hobo Que es conocido allá Bueno en mi país Le dicen hobo Es una fruta Como más o menos Similar a una ciruela Pero no No hay más nada Que yo creo que Tienes que usar Como que Tus herramientas Personales En En tu creatividad De ponerte a Pescar O a cazar Porque no hay de otra Wow Y el calzado El calzado Eran botas De gomas Y esas botas Muchas veces Te maltrataban los pies Había que hacerle hueco Porque se te llenaba mucho de agua Porque cruzábamos muchos ríos Y había que nadar también Entonces Por más que sea Agarraban aire Te hundían O te ayudaban Que el paso fuera más lento Entonces había que abrirle hueco Para que botara el agua O había que estar volteándolas cada rato O si no Tenía que Si le abrías el hueco También era Que le entraba la arena O el lodo Entonces también te maltrataban Los pies por ahí Entonces había muchas desventajas Entonces háblame ya Tu expectativa Aquí en los Estados Unidos Bueno Yo vine a este país A surgir A crecer como persona En lo económico Ayudar a mi familia Tirar para adelante Y bueno Con la bendición de Dios También tratar de hacer las cosas Lo mejor que se pueda En lo legal Tratar de establecerme Agradecerme Y También traerme a mi familia para acá Porque no nada más Los quiero apoyar Claro Bueno pues muchísimas gracias Por la entrevista Y Esperamos que Esta tremenda historia Haya conmovido mucho Todo evidente Que la estén viendo Lo que está pasando Nuestro hermano venezolano Gracias por contarla Para la televisión Hasta luego Hasta luego